Géminis, el segundo video más votado de la semana. Gracias a todos por participar, por eso estás saliendo en esta posición. Vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña para este cierre de mes. Tienes la carta del arcángel Rafael. Viene una energía en donde podrías estar teniendo ciertos cambios en el aspecto romántico en tu vida. También puede ser en lo que te apasiona. Recuerda que aquí vamos a ver también trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo porque el arcángel Rafael te está hablando de que hay una situación que va a mejorar. Hay una situación alrededor de tu vida que va a hacer que tu corazón empiece a latir con esperanza, con amor, con pasión por algo en el aspecto romántico o por algo en el aspecto profesional. Por algo incluso hasta en tu vida personal. Contigo misma, de ti mismo, de ti para propios de ustedes mismos. Entonces está esta energía que te habla de que tienes que prepararte porque este cierre de mes de septiembre va a ser importante, impactante para ti. En donde empiezas estos últimos meses del año. No puedo creer que estamos de vuelta cerrando el año. Prácticamente ya nos quedan tres meses, octubre, noviembre y diciembre, pero vas a estar cerrándolo en alto. Si este inicio de año ha sido un poquito complicado, digámoslo así, las cosas van a estar cambiando muy pronto para ti. Escucho también que las promesas que se te hicieron de parte de Dios, del universo, van a ser cumplidas. Tu mente, cerrando este mes, tienes la carta de la confianza. Esto que viene para ti requiere que confíes. Que confíes en ti, que confíes en Dios, que confíes en esa energía de que las cosas vienen para ti de una muy buena manera. De que las cosas se van a dar. Con esta energía de que puede ser en el aspecto romántico, puede ser en el aspecto de una pasión hacia trabajo, hacia algo profesional. Te indica, confía, da el salto de fe, las cosas van a estar bien. Y eso van a ser tus ideas, eso es lo que va a estar en tu pensamiento. En el cual tú vas a decir, sabes que si las cosas no han funcionado y yo he tenido un pensamiento en el que yo sé que no va a funcionar, pues no me hace daño cambiar el pensamiento a que todo va a estar bien. Que las cosas van a funcionar, que esta persona verdaderamente es la indicada, o que esta persona es alguien importante en mi vida, o que este proyecto es algo que finalmente va a funcionar para mí. Entonces, eso es lo que te están indicando. Confía. En el corazón tienes la carta del creador. Y mira, cómo conecta esta energía del creador, de creación, de crear algo nuevo, con esa energía que está en el corazón, que son sentimientos, emociones, los que te apasionan en la vida. Por eso es que hay nuevos sentimientos que se van a estar despertando en ti. Hay nuevas energías que van a estar funcionando. Hay esa energía de crear algo importante en tu vida en base a algo que amas. Y eso que amas, puede ser el amor a Dios, el amor al universo, el amor a esa energía de ayudar a otros, te va a beneficiar muchísimo. Hay una gran luz que se va a estar iluminando. Usted se va a estar iluminando. Vamos a ver cuál es el bloqueo que vas a estar superando. Tienes la carta de lo simple y lo ordinario. Podrías estar en estos instantes anhelando con tener, no sé, una casa en la playa, una casa en la montaña. Para que uno de ustedes va a ser diferente. Tener como paz, tranquilidad. Estar en un lugar rodeado, rodeado de naturaleza, en donde tal vez el ruido sea mínimo. Y la dificultad que vas a tener, tal vez, es que en estos instantes estás completamente en lo opuesto a eso. Un lugar en donde hay muchas energías, hay mucho movimiento, hay muchos sonidos, hay muchas cosas, mucho ruido de un lado para otro. Entonces, tu reto va a ser, entonces, poder encontrar esa calma y esa paz interna. Sin dejar que las cosas externas a tu alrededor te afecten. Que incluso eso externo, que es como estoy recibiendo este mensaje para ti, Géminis, esta semana, podría tener que ver con energías de otras personas. No dejar que las energías de otras personas te afecten. Tipo, así como las personas que son empáticos, que absorben la energía de otros. Pues, entonces, ahí tienes que identificar qué energía estás absorbiendo de otras personas. Y si esas energías son de pereza, de cansancio, de energías de X, como lo estés recibiendo, que no sean positivas. Y decir, ok, esta energía no son mías, la voy a contrarrestar. Ahí va a estar el reto para ti. ¿Qué viene en el trabajo? Si estás buscando trabajo, en las finanzas y el amor, vamos a verlo a continuación. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. En lo profesional, gracias, tienes la carta del emperador. Vas a estar en una posición muy importante, en esta posición del emperador, que es una persona que está ya en la cima. O podrías, en el aspecto laboral, estar conectando con una persona que está en esa posición. Tipo, líderes, jefes, presidentes de compañía, dueñas, dueños de empresa. Está esa energía. Entonces, podrías estar convirtiéndote en teniendo una posición alta en lo que estás haciendo profesionalmente. O un reconocimiento importante en tu industria. En donde en tu industria tú vas a ser reconocida, reconocido como el emperador, esa persona de poder. Es como que, ok, esta persona, Géminis, es una persona importante en nuestra industria. Hay que darle el puesto que se merece. Viene esa energía para ti. También puede estar indicándote que vas a estar trabajando o conectando con una persona que está en esta posición de tu trabajo. O sea, que te pide tal vez que sea su mano derecha, que te pide que sea tal vez su consejera, su consejero, su asistente, su asesor. Bueno, sabes, pero lo veo como composiciones buenas, importantes. Mira, te salieron todas estas cartas. Vamos a darlas ahí porque cayeron justo aquí. Tienes el 6 de bastos, 10 de oros, haz de copas. Todo esto habla de una energía de triunfo, victoria, de abundancia y esta energía del 10 de oros. Esto es alguien en el trabajo que definitivamente va a creer en ti o en tu industria. Y esto te augura un cierre de mes y un inicio de estos últimos 3 meses del año triunfando en victoria con abundancia. Las cosas van a cambiar para ti. Te van a estar llegando muy buenas noticias en el aspecto profesional. Ya sea en el trabajo que haces, ya sea si eres independiente, si creas contenido. En lo que estés haciendo, las cosas van a estar mejorando de aquí en adelante. Y todo tiene que ver con esta conexión que vas a estar teniendo con este emperador o usted se convierte en la emperatriz o el emperador. Pero recuerda, estamos hablando de energía y es la energía del emperador. Que es una energía de estar en una posición importante. Y por eso tal vez tengas que dar el salto de fe. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 10 de copas. Afirmativo. Esto es una respuesta positiva para ti en la búsqueda de trabajo. Las cosas van a estar mejorando, van a estar cambiando. Déjame ver qué tienes que hacer para que esto cambie. La carta del 4 de bastos. Esto te va a estar brindando estabilidad. Y tienes también la carta de la reina de copas. Mira, escucho esto para algunos. Hay algunos que en la búsqueda de trabajo tienes que acercarte a esta reina de copas. Esta puede ser una persona que conoces en el pasado. Puede ser una persona que puede, que de alguna manera u otra te aprecia. Te quiere dar algún tipo de consejo. Te quiere dar algún tipo de ayuda. Podrías estarte reencontrando con situaciones del pasado que estaban bloqueando tu trabajo en el futuro. Pues ahorita en el presente. Y con esta energía lo sanas. También hay cierta energía en donde en este nuevo trabajo que vas a entrar. Hay alguien que ya tú conoces. Y tal vez esa persona puso una buena palabra por ti para ayudarte. Para darte el paso. Para lograr estabilidad. Pero este trabajo que viene. Llega a ti por medio de una intervención divina en la tierra. Este ángel que parece ser esta reina de copas. Y esto te va a estar brindando estabilidad. Y cuando veo toda esta energía. Me marca muy fuerte esta energía de familia, de apoyo. Ya sea familia biológica o sea familia, la que tú no miras familia. Recuerda, yo siempre te voy a decir que hay veces que las amistades o las familias que uno mismo arma. Es más familia que la misma familia biológica. Entonces, cada quien como le resuene. Esto también podría indicar que esta empresa es una empresa pequeña entre comillas, familiar. Pero no es nada pequeña. Y si lo es, créeme que va a crecer y expandirse. Y tú vas a ser una de las primeras personas que va a entrar en esta empresa. Y usualmente los primeros empleados en las empresas cuando están abriendo, cuando están empezando. Cuando tienen su crecimiento son quienes quedan en posiciones importantes a futuro. Y eso lo veo para ti. En las finanzas, tienes la carta del 2 de oros. Hay ciertos balances, ciertas maniobras, malabares que estás haciendo con las finanzas, con el dinero. Estás como moviendo dinero de aquí, moviéndolo de allá. Viendo cómo sacas de aquí para ponerlo para acá. O tal vez has tenido que... Una cosa todavía no te está generando dinero. Y estás buscando una manera de poder generar dinero mientras lo otro te lo funciona. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Tienes la carta del 10 de espadas. Y la carta del caballero de oros. Algunos de ustedes que hay una situación aquí que está pronto a terminar con esta energía del 10 de espadas. En el aspecto de las finanzas. Principalmente si era de estas dos cosas. Y después de esto, con esta energía del caballero de oros. Finalmente es como si recibieras... Mira, primero había dos. Una de estas dos se termina. Y te quedas con esta oferta, con esta situación en las finanzas. También tengo que indicarlos de que para algunos de ustedes. Esto puede representar dos personas. Una ya no está con nosotros. La otra está pronto a... Esperemos que no sea así. A trascender. Y si es así, pues mi sentido pésame para quien sea esta energía. Esperemos que no aplique de esa manera. Pero de alguna manera u otra, esto podría estar hablando acerca de herencias. Esto podría estar hablando acerca de... De pasar una cosa hacia otra persona cuando ya no está con nosotros. Entonces hay como esa energía para algunos. Esperemos que no sea el caso. Como les estoy diciendo, muchísimas bendiciones. Muchísima luz para todos. Pero para algunos esto simplemente es como una confirmación. Como, ok, sí. Ya sabemos que eso viene por acá. Si eso no resona con usted, entonces no se preocupe. Son dos energías en cuanto a situaciones financieras. Una de esas está por terminar. Y esa que termina se va y se queda la otra que concreta tus finanzas. En el aspecto del amor, tienes el dos de espadas. Hay una indecisión. Hay algún tipo de inseguridad. Hay un momento en el cual tú dices, alto, tengo que decidir por qué camino. Izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y vamos a ver con esto cómo se manifiesta. Tiene las cartas del diablo. ¿Ves? Aquí hay una energía con esta carta del diablo en donde hay que escoger. Hay que escoger entre dos caminos. Y esto puede ser a nivel personal, puede ser a nivel profesional, a nivel espiritual. Tienes que escoger dos caminos. El camino del bien, el camino del mal, el camino de la claridad, el camino de la oscuridad. Puedes tener que escoger entre dos personas principalmente porque está saliendo la carta del diablo aquí. Y aquí ves que aquí hay un triángulo. Entonces tienes que escoger entre una de estas dos situaciones o personas. Tienes que escoger entre un camino. Y lo primero que escucho es esa energía de que no puedes estar bien con Dios y con el diablo. O sea, no puedes estar mitad y mitad. Y te estás acercando más hacia una decisión en la cual ya tienes que ir como finiquitando, finalizando esas decisiones. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el resultado de esta decisión? Recuerde que esto es solamente una guía. El tarot es solo una guía. Usted siempre tiene que escuchar a su corazón. La decisión con esta energía del 3 de copas me indica que el resultado va a ser favorable. La decisión te va a generar alegrías y celebraciones. Entonces lo que tienes que decidir entre dos personas, tus situaciones, va a ser favorable para ti. Vamos a ver qué más viene. Todavía tenemos más mensajes. Recuerda dejar tus likes. Suscríbete para más. O sígueme para más. Depende de dónde estás viendo este video. En la semana, el día importante para ti va a ser el día viernes. Los números de la suerte. Tenemos el 60, 61, el 06 o el 16. Y también tenemos el 25 o el 52. Y el espíritu animal que te acompaña. A ver, Géminis. Cerrando este mes de septiembre. Que decreto que se te manifieste de una manera loca. Que tú digas, no puede ser que apareció este espíritu animal. ¡Wow! Es el siervo. Y fíjate que divino está este siervo. Entonces que veas uno de estos siervos. Una referencia a ellos. Va a ser una gran señal de Dios. Indicándote. Toma la iniciativa. Toma el liderazgo. Toma el control. El número divino que te da es el 58 o el 85. Este número también puede ser importante para ti durante este cierre de mes. Vamos a ver ahora. Si quieres recibir un mensaje directamente de Dios. Vamos a utilizar estas cartitas. A ver qué mensaje tienes para ti. Si hasta aquí llegas a este video. Pues muchísimas gracias. Si te quedas para recibir este mensaje de Dios. Igualmente, muchas gracias y bienvenidos. Vamos a ver primero una situación. Y qué respuesta te da en base a una referencia bíblica. Esta es. Amor de Dios. Y te dice. Amado Dios. ¿Es verdad que tú me amas tanto? ¿Que pagaste por mí el precio más alto que podías dar para rescatarme para ti? Tal vez tú en estos instantes te encuentras teniendo ciertas dudas con respecto a tus creencias, a tu espiritualidad, a lo divino, a la luz, a la energía. Tienes tal vez cierta confusión. Tal vez has pasado de una etapa en donde estás terminando una situación. Has dejado atrás algo que querías finalmente cerrar, concretar, sacar de tu vida. Y te has estado preguntando. ¿Dios me ama a pesar de que hice esto, dije esto o aquello que tú consideras que? Pues la respuesta que te da es. Sabiendo que fuiste rescatada de tu manera vana de vivir. El precio de tu redención no se pagó con oro ni con plata. Sino con la preciosa sangre de Cristo. A quien Dios escogió como un cordero sin mancha por amor a ti. Y aquí está la referencia. Si quieres ir a la Biblia. Aquí está la referencia donde lo puedes encontrar. Y con esto se está indicando de que Dios nos ama a todos y perdona nuestros pecados. Sin importar que hayamos hecho, siempre vamos a encontrar ese amor en Él. No me tienes al tanto de cómo se dan las cosas durante esta semana. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto mucha luz, abundancia y sobre todo muchas bendiciones. ¿Qué te parece la lectura? ¿Qué te parecen estas cartas nuevas? Estas cartitas con este mensaje especial de Dios. Recuerda dejar tus likes y tus corazoncitos. Besos.